Seguimos en Cacica Noticias, llegan nuestros colegas de la agencia de noticias RPTV para darnos información también a nivel nacional y un vistazo también a nivel internacional. Carlos Armando Gómez con su equipo de trabajo en Cacica Noticias. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora de la mañana. Comenzamos. Ya los mandatarios regionales se alistan para su próxima cumbre, Liz Castrellón. El próximo 25 de julio se llevará a cabo la primer cumbre de gobernadores junto con el presidente electo Iván Duque. Al respecto al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Nos interesa mucho conocer parte de su política agropecuaria. Necesitamos seguir avanzando con créditos, con alianzas productivas, con proyectos productivos para nuestro campo. Cundinamarca, su 80% de territorio es campo, es verde y es bien importante conocer cuál es la política frente al fortalecimiento del agro. Otros temas como Regiotram, condiciones sociales de Soacha, la movilidad y el programa de alimentación escolar son algunos de los temas que Rey quiere discutir en dicha cumbre.